Música No me acuerdo, no me acuerdo. 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 No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. 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 No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ahí está, ábranlo porque está un poquito, viene sembrando la milpa y mi compa. Échale ganas, 7, ahí está el chaparrito moreno, hombre, sereno, pero locochongo por el solo. A ver, número 3, se llama, a ver, se llama Cualito, ahí está. Cualito, dice por acá, ándale, válgame Dios médico, y lo monta el alacrán de Omotepe, señoras, señores, ándale. Vénganse alacrán de Omotepe, ándale, compadrito, de número 3, se va el alacrán de Omotepe. Ahí está, venga, un aplauso bonito para alacrán de Omotepe, señores, su papá del 7, hombre, ahí está la masqueta, salió más guarito, hombre. Ahí está, número 4, se llama Jaque Mate, viene el aguilillo de Coyahualco, señores, ¿dónde está aguilillo? Vénganse, compadrito, de una buena vez, lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando, ¿dónde está aguilillo de Coya? Para darle de comer a los marranos, este hombre, hombre, ahí está, Jaque Mate, número 4, número 5, se llama el Cholo, y viene el águila de Coya. Ahí viene el aplauso bonito para el águila de Coya, mi gente. Ahí está el chino, nomás se peinó y se vino, hombre, ahí está, y compita, eso es Toño, para no decirte abranco, compadrito. Águila de Coyahualco, número 5, el Cholo, es la esperada, señores, número 6, se llama Borracho. Y viene por allá, Chalino Sánchez de Chilpancingo, guerrero, sí, señor, el aplauso bonito, el aplauso para Chalino Sánchez. Ahí está un jinetazo, señores, un hombre que viene de una fractura, pero acá está, al pie de la letra, con el Borracho, número 6, número 7, se llama el Chacal. Y viene mi compa, Ema de San Francisco, escasos 13 añitos, señores, pero ya le monta el toro. El aplauso bonito para Ema de San Francisco, hombre, ahí está, Ema de San Francisco, señores, ahí está un chamaco escaso, 13 añitos, el jinete más pequeño de la montaña. Número 8, se llama Moroso, y viene un loco más, repite, monta, que ya se fue a componer los ganchos, señores. El aplauso, de nuevo, cuenta para un loco más que se escuche, la tracatera, sí, señor. Ahí está, número 9, se llama Mantarraya, y lo monta el indomable, venga, ese indomable de Achachuca. Vamos a ver si puede, hombre, venga el aplauso bonito para el indomable, señores. Ahí está, venga, Cerrancho, los guayabos, ¿quién se viene, muchachos? Cerrancho, los guayabos, ¿dónde anda, muchachos? Ahí está, el aplauso bonito para Kevin, hombre, venga el aplauso, uno de los caporales en esta tarde. Ahí está el Kevin, venga, Cerrancho, la cajita, ¿quién se viene? Ahí está, ahí está mi compa, Josecito, hombre, le tocó en esta tarde. Ahí está el Jose, hombre, ahí están los hombres que hacen el espectáculo, Juanito, Juanito nomás se está cachondeando por allá. Ahí está, señores, estos son los hombres que van a hacer el espectáculo. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos sabores especiales, señor. Tampoco te pedimos que nos toque un tarro que es imposible de montar, para cuando tú nos mandes a llamar, allá, allá, señor, allá, donde las corazones verdes y las aguas cristalinas, y nos digas, pasa, hijo, tu boleto de entrada, ya lo he pagado. Que en el nombre sea de Dios que jinetes y caporales que hoy trabajan en esta tarde, salgan limpios y amparados por tu santa voluntad, señor. Que así sea, señor. Amén, amén, amén. Con el aplauso del público y la Diana de la banda, nos vamos con el primero, señores. Ay, la banda, ¿dónde está la Diana, chamacos? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Está borracha la banda o qué pasó? Si le falta para que chequemos por allá. Se parece que se está randando todavía, dijo madre Paloma, y la ranita le falta todavía por allá. Le echamos, le echamos incundia con el toro. En el rancho el cajoncito, terminando su vida, Y se que a esos asesinos jamás podrán perdonar Y los recuerdos muy grandes. ¡Y hoy nos vamos con más! ¡Y él te va! ¡Hoy nos lo brillamos! ¡Ay! Si me tenían programado, ¡Ay, no tenemos después! Ahora van a ir al revés No habré irme primero Ni tampoco irme después Vengan a buscar a unos Si es que quieren acabarme Hándome pero sin altura Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Buscando tiempo, tiempo y distancia Póngaselo siempre Compóngaselo al tesoro Póngaselo al tiro de puertas del sueño Un loco más busca la forma Un loco más fuerte Uno, dos, tres Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Lasto, lasto, lasto Fuera, lasto, lasto Ayúdalo, levátenlo, levátenlo Ayúdalo, levátenlo Hijo de la chaparrita ¿Cómo está loco? ¿Está bien? ¿Está bien compa? Háblele, osito Ahí lo deja hombre, nomás se le queda viendo Hijo de la chaparrita ¿Está bien? Tóquenle su brazo, compita Su brazo fuerte Se llevó los regalazos Fue allá Ahí está la primera Ya se la notó Hijo de la chaparrita Lo despegó de un pisotón El toro Salió cortando un toro También el loco más ¿Cómo está loco? ¿Cómo está? Hay que levantarlo Hay que levantarlo Hay que levantarlo, muchachos Échenle cerveza al toro, muchachos Échenle cerveza ¿Estás bien, Caco? Se llevó una jovencita Al salir de aquel mar Tiene suerte de hacer Un saludo Ahí está saliendo Ahí está saliendo Acuérdate de la puerta Que nos va a levantar Y vamos a curar A la señora Y una buena vez Lo que se vaya a pegar En el saludo Y vamos a tenerlo Y vamos a tenerlo ¡Bueno! Selección 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 Fondo preparado De una vez Y una vez Sobre el centro Y eso ¡Vamos a regresión! Y eso Los jugadores En sus costuras Enciende En el pecho En el producto De la linda corta 1, 2, 3, 4, 5 ¡Echele! 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 ¡Ah, señoras y señores! ¡Soy! ¡Hijo de la chaparita! ¿Qué ha pasado con esas escuelas, muchachos? Estamos cortando todos los trozos, nuestro cortado. Hay que echarle tantita cinta, muchachos. ¿Ya está? A venir, para que enderece el tenebro, vámonos. Ahí está, hay que echarle Martínez Elvino, que está en su representación, Felipe Guzmán. Ándale, vamos a cantarle a nuestra gente, Palomita. ¿Qué es el truque, chacha? Rebe ingeniero de audio, como dicen en mi tierra, tócame las mías. Qué chulos ojos, esos que tiene ese chulo frío que estoy mirando. Está re chulo, y esa mirada me está matando. Yo lo voy a convencer. Está re guapo. ¿Cómo se llama aquí? ¿San Pedro? San Pedro, San Pablo. San Pedro, San Pablo. San Pedro, San Pablo. Saludos de raza. Qué chulos ojos. Esos que tienen ese chulo frío que estoy mirando. Qué miraditas, esa que me está matando, yo lo voy a convencer. Está re chulo, su hermosura me ha deshombrado con su encanto. Está re guapo. Yo le voy a hablar de amores, qué chulada, de ganar. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan. Es el fuego del amor. Y esta morraza, saludos a todos los cabrones. Y arriba los hombres cabrones. Hay chulos ojos. Son dos luceros que alumbren mi alma cuando me miran. Cuando me miran. Parece que estoy soñando y no quiero ver el amanecer. Qué cuerpo, qué cara, ojitos bonitos, ojitos que provocan. El fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, ojitos chiquitos, ojitos que provocan. El fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan. El fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan. El fuego del amor. Chiquitito. Mi raza bonita, soy paloma, la hoja chera y soy juzgulana. Mejor conocido con la voz que ve la de Jenny. Bueno, si no me parezco a ella en la voz, por lo menos en lo gordo. Ya se dobleteó esa cosa, mijo. Dame la siguiente. Este tema bonito, dice así. Con mucho cariño. Ya tiene listo todo. Ya tiene listo el ejemplazo, dice por ahí. Por ahí aguantame, aguantame. Cuál, dale y seguro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ya. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Señora. Vamos a la verdad. Vamos a la verdad. Vamos a la padrita. Le está ayudando a los siguientes senores. Tres contas, tres borrazos. Qué salida impresionante. Ahí está este borrazo, señoras y señores. Se llama Banceto. Rancho Los Guayano, Rancho La Cajita. Vienen imparables. Lanzamos el toro, le damos salida y le damos chancecito tantito paloma para que se meta adentro. Señores, esta mujer que está acá con ustedes el día de hoy, esta mujer sale en Banamax. Sale allá en Televisa San Ángel. Salió a las Maras Peto, por favorcito. Ella es madre de tres hijos y ella ha salido adelante cantando, cantándole a la gente. Así se gana. Ah, look.